Lugareños de Ságena Lugareños de Ságena, como bien sabéis, recientemente están sucediendo casos extraños e insólitos, que parecen traídos por el mismo demonio. Soy Gunnar, comandante de la defensa encargado de Ságena. He visto que todos permanecemos enterrados en vuestras casas, con las ventanas tapiadas. Ya no confiáis entre vosotros, teméis a ser infectados por la enfermedad que contrajeron algunos de vuestros vecinos. Estoy al tanto de vuestra situación. Ya somos muy pocos en el pueblo. Aunque parece que todo esté bajo control, algunos de mis soldados no han vuelto de la misión encomendada. Prescindo ayuda de algunos voluntarios que sean capaces de luchar contra la enfermedad aquí en Ságena. Sin embargo, os traigo buenas y malas noticias. Las buenas son que ya no tenéis que temer por vuestro vecino. Los guardias bajo mi mando pudieron tratar con los hombres sin seres que se infectaron. Y los llevamos a un lugar lejano, en el bosque. Para evitar que vuelva de nuevo la infección Ságena. He recibido noticias del padre de Santoro. Y traeré unos cuantos esterotes para tratar con la enfermedad que se ha producido. ¡Suscríbete! 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 ¡Mira dinero! ¡Oh! ¡Ya tenemos algo que hacer! ¡A ver! ¡Gracias! ¡Mañana! ¡Dios, mañana! ¡Del tirón! ¡Espira que no seamos tempranos, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! En cuanto a la tabernita abre. En cuanto a la tabernita abre. Queremos alistarlo. Estamos filando el arma. Y va a partir ahora. Nadie más ha venido. Nadie más. Somos los únicos. ¿Qué le iba a decir, eh? Los únicos borrachos de la taberna. El que se cree caballero y el granjero, ponido. Pero así es. Solo somos nosotros. ¿Estáis preparados? Tenemos que prepararlos. Tenemos que coger las cosas y partimos ya. Muy bien, pues empezad a preparar las cosas ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bájale, arma soldado! ¿Comandante? Pensé que le habéis infectado. He estado en este bosque durante días. Gracias por ver el video. Creo que está bien. He podido traer ayuda. ¿Puedes informarnos qué es lo que ha ocurrido? Compañeros han caído en batalla. No hemos avanzado casi nada. Pero sí he descubierto que hay un brujo, que puede haber un brujo, que está partiendo la enfermedad. ¡Vale! No hay tiempo que perder. ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Ay, el escudo! ¡Vale! 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 Esto es un lugar bastante amplio. Bueno... Deberíamos buscar supervivientes. Vamos a dividirnos. Amarcaremos más terreno. ¿Vale? Ok. De acuerdo. ¡Mierda! ¡Vale! ¡Saltado! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Él hay! ¡Él hay! ¡Él hay! ¡Tira! 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 ¡Va el duro! ¡Está aquí en Valdúr! ¡Se hace ayuda! ¡Sí bien, sí bien! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Colócalo, colócalo! Valdur, inspecciona la herida. ¿Tiene sangre? ¡Eduard! ¡Eduard! ¡Joder! Tiene pulso. No responde. ¡Apartad! ¿Estás bien, Eduard? ¡Eduard! ¡Bastardo! ¡No te atreves! ¡Con todas las veces que te he pisado la tabezca! ¡Maldito! ¡Eduard, maldito bastardo! ¡No ataques a mis hombres! ¡Para! ¡Para! ¡Contrólate! ¡No te atreves! ¡Para! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Gunnar, no! ¡Milhael, tenemos que seguir! ¡Milhael! Sí, Bando. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¿Estás bien, Valdur? ¿Qué te pasa? Vamos a ver ahí. ¿Y eso? ¿Cómo que estás infectado? He convertido en uno de ellos. No puedo no seguir adelante, sigue tú. No hombre, podemos salir estos juntos, Valdur. Tienes que salir de aquí. Por allí, esa es la salida buena, de verdad. Vamos, el último aliento, queda poco. Por favor, no te rindas ahora. Por Gunnar por lo menos. No puedo más. Me hay que convertir. Vete. No. No digas eso, Valdur. Cada vez estamos más cerca. Vete de aquí. Y buscaré ayuda. Mira. Voy a quitarme esto. Para ir lo más rápido que pueda. Valdur, ¿ok? Tranquilo, no te va a pasar nada. ¿Vale? Quédate aquí, ¿ok? Por culo. Me voy a quitar esto por el camino. Volvere pronto, Valdur, por favor. Quédate ahí. ¡Gracias! ¿Quién eres? No te interpongas en mi camino. ¡Gracias! 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 Maldito bastardo, estoy infectado. Muere para siempre. Las malas noticias son, la enfermedad está cambiando, ha evolucionado, los infectados se vuelven agresivos, son capaces de matarlos si os despistáis, se están volviendo realmente peligrosos, seré sincero, los voluntarios que vengan, vendrán a una misión muy peligrosa que es posible que nadie salga con bien, no lo hacemos por nosotros, sino por todos nuestros habitantes, para que puedan vivir en paz, lo hacemos para asegurar un futuro de prosperidad en nuestro pueblo. Maldito bastardo, estoy infectado, no lo hacemos, no lo hacemos, no lo hacemos, no lo hacemos, Jesús, Dios, 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 Dios Gracias por ver el video.